Ya está, centrado, es así como está, de aquí hasta acá Hey, miren, me dan este ejercicio, la base 1, perdón B es 3, 1, 2 menos 1, y B' es 2, 4, menos 5, 2 Me piden encontrar, inciso A, la matriz B, de transición que va de B a B' ¿Qué es lo que se hace? Bueno, tomamos primero las columnas de B' Y las ponemos en esta matriz, donde la tercera y cuarta columna va a ser la base 1 Llevamos a la forma reducida, por aquí, mira, por favor, aquí, aquí Te puedes acercar, aquí ya es la forma reducida Esto que está aquí, en la matriz de transición que va de B a B', que es B Aquí, por favor, si sacamos como factor el 1 veinticuatroavos Podemos manejar números enteros, y nos vamos con el inciso B, por favor Mira, puedes enfocar aquí El inciso B es allá la matriz Q, que va de B' a B, o sea, es al revés Primero escribimos la base B y la base B' Y escalonamos hasta la forma reducida, aquí, mira, esta es la forma reducida Aquí ya tenemos 1, 0, 1, 0, y lo que está aquí es la matriz de transición Q, que va de B' a B Por nombrarla así, de B' a B ¿Cómo se comprueba que el resultado está bien? Ah, bueno, porque como son inversas La propiedad de estas matrices, sé que como son inversas Q por P o P por Q Deben ser igual a la identidad Aquí las multiplicamos, ¿sí? Facilitando las tracciones por fuera Las matrices y el principio de la multiplicación de matrices Me da que la solución Se puede acercar aquí Es 1, 0, 0, 1 Lo que me indica que el proceso es correcto En caso de no tener manera de comprobarlo